Hola chicas, soy yo doña Gregoria, otra noche más aquí para darme un ritual maravilloso para callar y cerrarle la boca a nuestros enemigos, a estos vecinos que hablan mal, a estos chismosos arrancarle la lengua y no vuelva a hablar más con nosotros, ¿vale? o sea que no nos tengan en mente, o sea que se olviden de las habladurías a nuestros enemigos, ¿entienden? y es un ritual muy muy sencillo, pero tiene muy eficacia, es muy alto en eso vamos a ver, ¿qué necesitamos? un limón, vamos a abrir el limón así se apunta en la cámara, así en el cruz, así para esto no se necesita luna porque lo vamos a congelar ¿lo ves? el limón tiene que quedar así, abierto en cruz para matar la lengua a las cabronas y cabrones que nos critican para quitarnos enemigos ocultos que hay por ahí vamos a ver después necesitamos un papelito de esto normal y corriente yo lo he cogido de cocina, yo siendo esta velita cada vez que hago ritual y aquí ponemos el nombre, por ejemplo vamos a ver, pues pon el nombre con lápiz con lápiz, con lapicero de tu enemigo, ¿no? yo voy a poner se pueden poner hasta 3, 4, 5 y 6 gente que tú sepas que habla muy mal de ti que te tiene la vida amargada y después vamos a hacer así con el papelito el papel tiene que ser de este de servilleta damos la vuelta damos la otra vuelta que nos quede así en forma horizontal luego abrimos el limón así en abiertito así coño, con ganas y metemos el papel para que se corrae y después alfileres yo prefiero los negros, ¿no? pero yo tengo esto pero bueno, si tienen negros bien y si no alfileres no normales uno dos para callarle la lengua que mientras yo te pincho estos alfileres tú te vas a callar la lengua para siempre así así pincharle el papel de nuestro enemigo se ponen cinco alfileres nada más uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿lo ves? así bien metiditos para adentro así tal cual tiene que quedar yo prefiero los negros pero bueno no tenía negros pues estos mismos valen no pasa nada después en una copa en un vaso en un talo se mete el limón así poquito arriba porque esto va ahí directamente al congelador para matar las malas lenguas y mientras se va echando el vinagre decimos tú te vas a callar así dentro del limón de la rajadura donde está la cruz tú te vas a callar no vas a hablar nada más te retirarás te retirarás de mi lado así así bañando bien el limón así en bastante vinagre da lo mismo el vinagre que sea que sea de tinto que sea blanco menos de manzana vinagre normal y corriente así y una vez quede así que es así lo ve ya cogemos y lo dejamos tal cual así abrimos el freezer y lo congelamos en el freezer en la parte del congelador ¿vale? para que sepan ustedes cómo se hacen las cosas y se deja hasta que nuestro enemigo pare de hablar de nosotros pare de jodernos pare de hacer cosas malas ¿vale? esto también sigue para jefes para compañeros de trabajo bueno para vecinos maliciosos y verás que congelándolos los pararás de inmediato ¿vale? cállales la boca ¿vale chicas? hasta el próximo vídeo y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga